¿Qué es la Universidad Complutense? La Universidad Complutense, pues, primero porque ofrece la carrera de Administración y Dirección de Empresas, creo que es una universidad con prestigio además, y por motivos económicos más que nada, porque es una universidad pública, sobre todo eso, prestigio y motivos económicos, yo creo que... eso. A ver, no sabría que no sé qué decir. Valores que me aporte esta universidad y no otra. Valores como profesionalmente, sobre todo, crecer profesionalmente y nada, o sea, tener ganas de aprender y... es que no sé. Sobre todo, buenos profesores, me aportan buenos profesores, o sea, profesionales, saber eso, saber que estoy en una universidad con prestigio, con buenos profesionales, y ya está. Yo, en principio, no tengo ganas de irme. Ya depende de la situación. Si encuentro cómo seguir aquí, de un trabajo, una vida estable, por supuesto que me voy a quedar. Si veo que eso no lo encuentro, nada. Me iré a otro lugar, sobre todo a aprender idiomas y nada, a vivir ya, se verá. Todavía no lo tengo claro. Antes de terminar. Ser.